Pero, constituyente, le voy a decir a la gente joven algo que le costará trabajo creer. Esto que pactamos allá por el 78, donde más se votó de toda España, donde más fue en Cataluña. ¿Me oyen bien? Se votó en toda España, mucho, pero donde más en Cataluña. Después de que llegara el verdadero exiliado que era Tarradella, el viejo Tarradella, que decía, ya soca aquí. Sí, libertad, autonomía, estatut, libertad, amnistía, estatut de autonomía. Así empezó el hombre. En Cataluña votó esta constitución. A lo mejor se entera esta noche Puigdemont y Aragonés, más que en ninguna parte de España. Esta, ¿eh? No las tonterías que se inventan ellos. Ustedes, por lo menos, tendrían que tener respeto para esos catalanes que pueden tener mi edad o más edad que yo, porque la votaron entonces. Por tanto, no es un arma de agresión, sino de concordia, de convivencia, de pacto para que todos podamos vivir con libertad, para que nadie nos señale. Es que lo veo ahora, desde la tribuna del Parlamento, señalar con el dedo a un periodista, o a otro, o a otra, o no sé cuánto, como poniéndole de nuevo una diana de censura. Pero, ¿dónde vamos a llegar? Lo que hay que suportar es la libertad y la responsabilidad, claro, y la responsabilidad, pero para pedir responsabilidad hay que ser responsables gobernando y haciendo oposición y cumpliendo con la legislación, cumpliendo con las normas.